Hacer de Rodrigo me resultó muy fácil, por lo que decía hace un rato, que es un personaje al que yo lo tengo muy incorporado desde muy chico, siempre ha sido un modelo a seguir, un modelo de chongo a seguir, entonces hacer de él me resultaba muy fácil. Sí, había ciertos condimentos como ese Rodrigo que se ve en la película más vulnerable a todos los excesos, a todo lo que es este vértigo que este personaje vivía. Y algo que me resultó muy, no sé si difícil de hacer, pero muy conmovedor es el trato con su hijo, bailar en el Luna Park, tocar la batería, enseñarle a su hijito a tocar la batería. La verdad que por acá adentro pasan muchas cosas, porque también soy papá y fue muy hermoso y un tobogán de emociones me pasaba al hacer eso. Y en el puesto número 4 la tenemos a Jime Barón con la cobra que se cobra, bebé. Bueno, gracias a Dios estamos con muchísimo trabajo, estamos llevando este tributo al potro a un montón de puntos del país. También este año me propuse dos cosas, una es a modo de deuda y a modo de agradecimiento a este ser luminoso que me cambió la vida, es llevar su música a todo el país como lo hacía él. Y también algo de lo que me propuse fue sacarlo de Argentina, también lo estamos haciendo, como en Uruguay, como en Bolivia, próximamente lo llevamos a Europa, que son cosas que yo creo que a él le quedaron inconclusas. Si bien la música de Rodrigo hoy en día es mundial, el show de Rodrigo a él le quedó un poco inconcluso. Entonces algo de lo que me propuse este año es, por un lado, hacer estos show tributos a Rodrigo y por otro lado formar lo que va a ser Rodrigo Romero como artista solista, compositor de sus canciones, nueva imagen, una fusión de cuarteto con sonidos urbanos y nos ponemos bien firme con lo que va a ser el proyecto Rodrigo Romero como solista. Y en el puesto número 3 lo tenemos a Maluma Baby con Félice los 4. Bueno, sigamos con lo nuestro. Hace poco algo loco que me sucedió, iba caminando por la calle, ni siquiera tenía los pelos de colores, y me freno una piba y me dice, loco, ¿qué haces disfrazado de Rodrigo? Me dice, le digo no, le digo nada, fue muy loco eso, la verdad que no lo podía creer. Yo soy Rodrigo, yo soy Rodrigo tal cual, pero fue muy loco. ¿Qué haces disfrazado de Rodrigo? Ni siquiera tenía los pelos de colores. Algo loco que me pasó también hace muy poco fue que me dijeron que tenía que festejarle el cumpleaños a un tal Ramón y que por las dudas no lleváramos nuestro camarógrafo que siempre llevábamos para que capte lo que es el Joe. Y cuando llego era el pelado Díaz, nada más ni nada menos que el señor Ramón Díaz. Y entro yo, como les decía, soy hincha de boca y entro y lo veo que aparece ahí cuarteteando Ramón Díaz. Freno la música y le digo, ah, pero para acá, acá son todas gallinas me imagino. Le digo, bueno, yo soy de boca. Estaba Cabenay, el Lobo Ledesma, un montón de personajes de River. Después tuve la oportunidad de decírselo a Ramón y decirle que más de una vez lo quise tener en mi equipo, lo quería en boca y nada, la realidad es que pasamos una noche increíble. Para mí festejarle el cumpleaños a Ramón Díaz fue una cosa de locos, la verdad que muy lindo recuerdo, la verdad. Y en el puesto número dos los tenemos a Ron Bay cuando se pone a bailar.